Muy buenas noches, la verdad que estoy muy feliz porque acabo de hacer un paso en la carroza, increíble el trabajo de los chicos increíble todo lo que veo, la idea, la originalidad, la imaginación la verdad que es una cosa muy linda para venir a observar la verdad que la estoy disfrutando lo máximo con todo lo que soy porque es lo último que me queda, es mi último trayecto mi último, digamos que día, así que la estoy disfrutando a full con todas las chicas porque armamos un grupo bastante lindo, hay mucho compañerismo las conocí mucho a las chicas, disfruté cada evento que tuvimos porque compartimos muchas risas, muchos chistes, me dio muchos lindos recuerdos la verdad con todo esto, así que bueno, disfrutando y ya anhelando que llegue mañana con nerviosismo porque estamos ensayando mucho para lo que va a ser la elección provincial, porque queremos brindarles el mejor espectáculo que puedan ver, que lo disfruten junto con todas nosotras que vamos a dar todo, y bueno, nerviosa porque quiero que quede perfecto soy demasiado perfeccionista, así que bueno. ¿Y sos bailarina? Ay, me encanta bailar, así que voy a participar también Ser reina provincial me dio muchas oportunidades, que agradezco a Dios y a toda la FNE que me permitió esto, llegué a visitar Tilcara, Humahuaca, Abrapampa La Quiaca, hasta Susques, la verdad que cada rincón de mi provincia fui conociendo un poquito más, fui enriqueciéndome un poquito más de la cultura hermosa que tenemos, y agradezco a todos por haberme dado la oportunidad, haber conocido a todos los chicos, porque fuimos visitando muchos colegios, tanto primarios como secundarios, y siempre me voy a llevar la sonrisa de los chicos cuando bajamos en cada uno, y bueno, invitarlos que vengan a disfrutar con nosotros mañana, miércoles 25 de septiembre a ver a Tini que la va a romper y a vernos a nosotras que nos vamos a actuar, participar, hacer de todo para que ustedes disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!